La vida está hecha del color que tu la pintes Solo tienes que dibujarla, ¿oíste? Ok Esto es Plasma Sentimientos profundamente ciertos que se encuentran en mi cuaderno El cis batallando, ando marcando huella de los muros Es un mundo inseguro y duro Expresiones, canciones, emociones, arte, estilo, si sabes dilo Homenaje por lo que mi alma respira Tristezas, alegrías, idas Mi mano manchada de pinturas, fachadas con mi chapa Vengo que llena mi vida de melodía, repasar los días Poesías escritas, brincas, saltas, gritas Palabras con ruido que se vive en la esquina Talento en texto, mi medicina Fórmula perfecta, pintura prohibida Que plasma escenas vividas Mis hojas son muros con historias Formas y perspectivas, imágenes creativas Que soplen los esplayas, a la tinta, a las fachadas quiero Dejar mi nombre ilegal, tapodo en la ciudad Durante la oscuridad, como un grafitero Oñero, como un grafitero Soplen los esplayas, a la tinta, a las fachadas quiero Dejar mi nombre ilegal, tapodo en la ciudad Durante la oscuridad, como un grafitero Oñero, como un grafitero Mi alma, un héroe, sol casi vacío Camino al barrio, de arriba abajo Mi nombre en cualquier esquina Algún rincón oscuro, avenidas En la boca de alguien Inspiración, amigas, soy mi mundo Una ilusión, pues en mi vida Saco conclusiones que ninguno se aspreveía Si hazla que sea breve Alguien me sigue, no veo a nadie Presiones a mi alrededor El arte existe en mi, no hay nada mejor La soledad se apodera de un MC y de un escritor El camino que he escogido, vivo afligido Con las espadas que me maltratan Es el estilo que me arremata Letras que me consuelan Es el frío que me congela Buscando la salida, la puerta abierta Certidos y respuesta ¿Cuál es la razón de estar vivo? Y sigo rimando hasta llegar a muerte Y en esa de frente No despedirme a nadie hasta el último minuto Muros, tatuados en las esquinas Con pinturas finas Donde el pincel y los esplayas Blas más letras latinas Donde lo tienes todo Pero a las finales nada tienes Porque lo que tienes no te conviene Tú lo tienes, no lo tienes La vida del color que tú la pintas a tu manera Si caminas por invierno o por eterna primavera Si vas por el camino hecho pero a la vez conto O con el angoto difícil pero exitoso Y cuenta que lo que es fácil llega fácil se va Lo que te viste es algo tía No quiere decir que lo tendrá Son cosas de la vida que no se pueden evitar Solo contar Pisa ni la vida para repintar Como tú quieras A tu manera Sacar adentro lo que quieres Que vean afuera Si es problema o es poema Cual sea el dilema Un punto y aparte rompiendo el esquema Sobre los esplayas Da la tinta Las plachadas Quiero dejar mi nombre ilegal Todo en la ciudad Durante la oscuridad Como un grafitero Como un grafitero Imaginaciones que se expresan en los muros Sea algo claro o sea algo oscuro En este mundo pues no lo dudo Sacando pensamientos Haciendo idea de colores Todo lo esperas Verlas hechas realidad Y maquinariamente Tenlo siempre en mente Explícitamente Se expresan sentimientos Plasmados en papeles Letras con estilos Marcando sus caminos Cada día más Aprendido de mi destino Marcando en estos textos Se ven estos maestros Si Se ven estos maestros 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 Se ven estos maestros ¡Suscríbete al canal!